...con todas las emociones, las confusiones. Ya te dije que no quiero, ya te dije que no quiero, ya te dije que no quiero, ya no me vas a llamar. Ya te dije que no quiero, ya te dije que no quiero, que fuera mi hielo, que me mando solo a tu llamar. ¡Ay, qué fastidio! Ya me juego. Yo creo que se fue con el tuonillo. Ay, ay, ay. Disculpe, ¿está menos? No. Él se fue para una tonda, se fue a Dominicana, allá por Bocachina, tal vez para encima. Se fue en la despedida, hasta ser la vecina. Se fue con un amigo, no sé a qué hora vendrá. Pero no, seguro que no quiera. Ya te dije que no quiero, ya te dije que no quiero, ya te dije que no quiero, ya no me vas a llamar. Ya te dije que no quiero, 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 ya está durmiendo y no son horas de llamar. ¡Qué fastidio! ¡Qué fastidio, muchachita! ¡Qué fastidio, muchachita! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué fastidio, muchachita! ¡Ay, ay, ay! Yo te dije que no quiero, ya 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 no me vas a llamar. Ya te dije que no quiero, 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 ya te dije que ¿Quién se fue para París? ¿Quién se fue para Miami? Cuentas por Juan Mayor, sobre las pantallas, por Puerto Rico, allá con un defador, en El Salvador, los de los huevos, esa llamada. Yo te diré que no quiero, yo te diré que no quiero, ya no vuelvo a salir. Yo te diré que no quiero, yo te diré que no quiero, yo te diré que no quiero, ya no vuelvo a salir, Pedro, que no vuelvo a salir, Pedro. ¡Qué paquilla, muchachita! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué paquilla, muchachita! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo no sé lo que le desa, Pedro, ahí está, Pedro. Yo no sé lo que le desa, Pedro. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién tendrá, Pedro, señores? Ay, 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 ay. Tú no vuelvas a llamar, ya te diré que no quiero, 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 que me vas a ir, le das, Pedro. ¡Qué paquilla, muchachita! Ay, ay. Te parece muy feliz, muy feliz, muy feliz, ¿verdad? ¡Sí! ¡Me estoy dormiendo! Muchísimas gracias, señores. Adiós, Marcos Santa.